Eres el alma fiel Si una costilla es un cuerpo y ese cuerpo es cenizas Tu esencia es el alma y el alma poesía Si el tiempo me ha enseñado el espíritu que vivo Ese espíritu es tu historia y tu historia es mi vida Por haberte conocido, porque naces y no mueres Ahora bien te has convertido en mi tierra y mis raíces Si es que nadie te lo ha dicho, yo he crecido con tu aliento Es importante conocerte, sobre todo en estos tiempos Tu sangre es espesa y proviene de otra sangre Tu alma es esencia, es el arte y es eterna Te seduces con la mar y traspasando al infinito Turlando las barreras que están en el camino Eres el alma fiel Eres mi alma y ser Eres el alma fiel Cuando camino y me besas o me tomas de las manos En el aire se dibuja todo lo que he pensado Que la vida solo existe si tu existes a mi lado En las calles, en las plazas Donde siempre me has llevado Donde hay viejos solitarios y pequeños desolados Que te miran y sonríen con un vejo de tristeza Repartes lo que tienen porque están nuestros hermanos Pero esperas un segundo y los estrechas en tus brazos Eres el alma fiel Eres mi alma y ser Eres el alma fiel Eres mi alma y ser Si perdonas Si perdonas, te perdonan los males que tú haces Yo te crío, voy contigo porque es parte de un deseo Vean tu mejilla, ofreces la que queda Yo te crío, yo te escucho Porque es tu naturaleza Eres el alma fiel Eres el alma fiel Eres el alma fiel Eres mi alma y ser Eres mi alma y ser Eres el alma fiel Eres el alma fiel Eres mi alma y ser Eres mi alma y sé Eres el alma Cuando camino por la calle de tu mano Eres el alma Fiel Yres el alma